3, 2, 1, Albert Ya voy, ya voy ¿Qué tal amigos de La Vanguardia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Acoustic y tenemos a nuestro realizador Juan Martínez, que no sé qué le pasa ¿Qué pasa Juan? No, digo que voy a entrar yo hoy, primero que tú Porque veo que no entras Digo, a ver si te espabilas un poco y empiezas el programa Que llevo aquí media hora Chaparrón, eh, lo veis, bronca en directo, eh Bronca en directo, como José María García, eh Atención, porque esto se pone feo Feo, ante la audiencia, Juan, feo ¿Qué quieres? No, digo que empieces ya y que me digas Qué grupo nos va a tocar hoy Vale, madre mía, cómo está el patio Te va a gustar, Juan, el grupo de hoy Fuera Celtas Cortos, amigos y amigas, nada más y nada menos Que Celtas Cortos, un grupo que empezó A hacer música en 1984 Hace más de 25 años Y que con sus influencias de música celta En el rock lograron ser Y han logrado consolidarse Como uno de los grupos más representativos De nuestra música Hoy vienen aquí al programa Acústic A presentarnos un tema De su último disco Y ya van muchos, casi 20 Introversiones se llama el disco Y el tema Ahora mismo nos lo presentan Nuestros amigos Cifuentes y compañía Que ya están en el escenario Acústic Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es el tema que nos vas a interpretar hoy? Hola, Albert Pues nada, veníamos a presentarte Nuestro último trabajo Que se llama Introversiones Y dentro de este Dentro de este barco de memoria Cargado lleno de memoria histórica musical Queríamos presentaros Una canción que se llama El blues del pescador Mirad a ver Quisiera hacer pescador Para surcar el mar Lejos de tierra firme Y poder olvidar Que estaría el sedal Confiado y con amor Bajo un techo de estrellas Y rameando un resplando En el cielo luz En mis brazos tú Quisiera ser conductor De un tren que se va a estrellar Sin tren al centro de la tierra Cañón en la tempesta Oír el carbón crepitar Y las traviesas crujir Cortar duelos al pasar Una noche mágica En el cielo luz En mis brazos tú ¡Gracias! 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 Los grilletes que me atrapan, ellos solo se caerán Y un buen día dispondré, por fin pasaré a la acción Conduciré el tren, seré el pescador en el cielo En el cielo En el cielo, en mis brazos tú En el cielo, luz 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 En el cielo, luz